Innovación y Tendencias 2015 Es posible que haya visto esta noticia que salió recientemente en el periódico sobre el bajo aprovechamiento de los estudiantes en el área de matemáticas. Esto tiene toda una explicación que vamos a ver ahora. Recientemente la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos publicó un estudio titulado Making Value for America que analiza el peligro que tiene esa nación en cuanto a la manufactura, la baja que hay en la manufactura y las implicaciones que esto tiene para el desarrollo nacional de los Estados Unidos. Es importante entender el papel que juega la manufactura, todo el sistema de apoyo a la manufactura y las implicaciones que esto tiene para el resto de la economía. Y esta situación tiene una aplicabilidad también para Puerto Rico. En el estudio, y cito, dice que los Estados Unidos se encuentran en una coyuntura crítica para asegurar la continua innovación en la manufactura. Y esto es porque hay varios factores influyendo en la amenaza. Y naturalmente hay factores que contribuyen a la superación que tiene la crisis de la manufactura en los Estados Unidos. Aunque se habla mucho del sector de servicios y del sector de informática y la importancia que tiene la sociedad y en el siglo XXI, no quite el hecho de que el sector básico de la cual genera crecimiento en los sectores de servicio y los sectores de informática, es el sector manufacturero. El sector manufacturero, aunque puede ser más pequeño en un sentido, tiene un efecto sobre los otros sectores que hace que realmente tenga un crecimiento a nivel nacional. Aunque el sector manufacturero es el eje de la economía, no quite el hecho de que hoy día se necesita una tercera parte de la fuerza laboral para producir lo mismo que se produjo hace 50 años. También se ha proyectado de que la fuerza laboral hoy día en el sector manufacturero se puede reducir en 50% con la aplicación de mayor automatización y sistematización tecnológica en ese sector. ¿Qué podemos hacer para desarrollar más el sector manufacturero? Pues hay que examinar las mejores prácticas de innovación integrada, es decir, cómo se incorpora mejor el diseño, la manufactura y los servicios para tener un desarrollo holístico y también identificar los enfoques educativos que preparan mejor la fuerza laboral que se necesita para este sector. Ahora llega la pregunta clave, ¿cómo educar para este sector y este desarrollo nacional? Bueno, lo que se plantea en el estudio es que hay que enseñar a los estudiantes a anticipar cambio, a manejar innovación. Tienen que aprender mejor a colaborar y desarrollar más el valor de la aceptación a la diversidad para enriquecer los procesos precisamente de este sector. Esto nos lleva al informe de Horizon sobre tendencias y en su informe de tendencias en el sector K-12 que fue publicado en el 2014, plantean a corto plazo de que hay que repensar las funciones del docente que es bien similar a lo que se ha planteado en el estudio previo. También plantean de que hay que enfocar más el aprendizaje profundo, que también es algo que coincide con las nuevas formas de preparar trabajadores para un sector mucho más tecnológico y más complejo. Si miramos lo que dice el informe de Horizon del sector K-12 a mediado plazo, vemos que están viendo un uso creciente en los recursos educativos abiertos y también ven un aumento en los diseños de aprendizaje híbrido, es decir, la combinación de educación presencial y a distancia. A largo plazo están viendo el uso de la tecnología intuitiva, es decir, las tecnologías comunes que no son tan obvios como puede ser ahí la tecnología, la computación en la ropa. Y también plantean un repensar de cómo las escuelas trabajan, que es precisamente lo que vemos en el estudio previo, de que es una nueva forma de educar donde tenga más sentido y más aplicabilidad al desarrollo nacional. Del informe de Horizon del sector de educación superior, que se publicó en el 2015, a corto plazo ellos también están viendo un aumento en el uso de Blended Learning, que es algo que ellos vieron para el sector K-12, y también un rediseño de los espacios de aprendizaje, donde se está reconociendo que la conferencia se tiene que ir bajando, y están viendo ahora un reconocimiento al aprendizaje informal, que era una de las áreas olvidadas o ignoradas por parte de la educación superior. En el informe de la educación superior, a mediado plazo, se está viendo un crecimiento en las formas que se está midiendo el aprendizaje, se está viendo más seriedad en la medición de aprendizaje, no meramente los procesos, sino en sí lo que los estudiantes están aprendiendo. Y también hay una proliferación en los recursos abiertos, que también fue una tendencia visto en el sector K-12. En términos de la educación, a largo plazo, están viendo avances en la cultura de cambio, más aceptación en que es necesario fomentar lo que el otro informe estaba planteando el ingeniero sobre la enseñanza o el respeto hacia la innovación. Y también están viendo una mayor colaboración en las diferentes instituciones, de tal manera de que las fortalezas de uno puede ir trabajándose con las debilidades de otro, y así como sector de educación superior, podemos ver unas alzas en su efectividad. Creo que este tema merece mucha más discusión y espero continuar en esos diálogos con ustedes. Gracias. Gracias.